amigos bienvenido al canal del señor orú mira vengo a ver porque se acaba de meter un animal aquí a esta milpa y esta milpa es de mi padre y por aquí anda anda un torete me acaban de comunicar afortunadamente el torete pues es del mismo de mi padre así que lo voy a sacar se pasó el corral ya que nosotros tenemos un entremedio por allá donde dividimos donde andan las vacas y donde trabajamos donde sembramos mira una hora a veces y por aquí por aquí anda el toro voy a ver si lo localizó voy a sacar no se pierdan el vídeo amigos para que para que vean cómo cómo lo vamos a sacar a ver si encuentro también por dónde se metió para cerrarle ya que en algunas ocasiones se cae se cae la cerca o ellos mismos las tumbas donde van comiendo se recargan y como esos son animales que pesan bastantísimo en algunas ocasiones pues revientan el alambre bueno espero poder mirarlo por aquí ahorita vamos así que si ustedes lo ven no olviden comentarme porque pues yo miren no lo veo pero por aquí por aquí tiene que andar o posiblemente se metió ahí miren en ese lugar donde hay monte me voy a meter ahí porque ahí todavía es parte de del corral hacia acá donde tenemos la las milpas el arroyo para allá es otro otro corral en donde deberían dar él pero bueno se saltó la cerca ahorita vamos a ver por dónde bueno sigan mirando el vídeo bueno como ya les comenté vayan al tiro vayan mirando si ven por ahí rastros de de este torete no olviden comentarme esas flores son de chipile bueno por aquí no se ve nada vamos a ir para acá en donde está toda esa esa montaña ese monte vamos a atravesar por aquí derecho todo este maíz que ya muy pronto se va a comenzar a cortar a piscar miren para que después le dejemos la pastura a estos animalitos pero bueno todavía no es tiempo el maíz lleva cierto tiempo para que se pueda cosechar ahorita todavía no es tiempo por lo que siempre se comienza a cosechar a mediados del mes de diciembre y en adelante vamos a buscar lo que es un rastro este animal anda por aquí así aquí miren ahí se ve un rastro está hacia abajo vamos a ver si podemos localizarlo esperemos que ya se haya salido de lo contrario este animal anda haciendo mucho daño vamos a ver si anda por acá tenemos que andar al tiro porque porque hay vibras bueno vamos a agarrar por acá miren aquí podemos ver bastantes nanchi al nanchi se lo come la ardilla por eso vemos la pedacera de nanchi miren todo esto lo los despedaza la ardilla se los come y aquí está el árbol de nanchi miren este es un gran árbol bueno vamos a agarrar por acá vamos a ver si vemos este animal que ande por acá por ahí se ve una trilla para allá pero está muy en montado y no me voy a meter le voy a dar por acá por acá le voy a dar bueno amigos ya localicé el torete por aquí pasó corriendo pasó destruyendo todo lo que es las plantas de maíz cortando las guías de estropajo voy a seguirme lo voy a sacarlo porque se va a acabar mi maíz y va a comerse mis estropajos mira por aquí pasó corriendo aquí todo esto aquí va la trilla y ya comienzan a producir los estropajos miren ahí están por aquí pasó este animalito travieso mira ahí vemos los estropajos por aquí pasó me lo voy a seguir a ver a dónde lo alcanzo para para sacarlo agarro por acá por acá por acá agarro hacia acá ahí va ahí va miren aquí está su rastro ahí está su rastro vamos para acá vamos para acá lo voy a sacar por aquí miren aquí todo esto ha andado comiendo miren bajo por aquí por aquí miren como hizo todo este tiradero aquí bajo corriendo aquí bajo corriendo aquí miren ahí vemos el rastro por aquí va ya lo llevamos cerca voy a tener precaución porque este animalito es bravo muy bravo y en algunas otras ocasiones se me ha querido venir sobre mí esperemos que ahorita no se me vaya a aventar mira ahí van los rastros vamos para acá por aquí pasó justo como les comenté este animal por aquí entró miren aquí la cerca sí se reventó me parece miren nada más a ver qué pasa vamos a ver cómo lo sacamos espero poder sacarlo por acá bueno amigos como pudieron ver aquí tengo una cerca miren es la que divide entre mi milpa y donde pueden andar los animales pero aquí estaba desatado aquí miren posiblemente alguien pasó y lo dejó lo dejó abierto voy a agraparlo para que no vuelva a suceder esto se dirige hacia acá el toro voy a ver si lo puedo alcanzar pues ya aquí ya está fuera de la milpa ahorita lo van a ver y van a ver que sí que es un poquito enojón miren ahí está el torete miren ese torete es un poco enojón así como lo ven no se alcanza a mirar muy bien porque ya es tarde es cría de brama ahora lo ven y es enojón ese toro de hecho si me le acerco es capaz de es capaz de atacarme posiblemente nunca lo hemos amarrado nunca ha estado sujeto a una cuerda es por eso que yo mejor me le ando miren de lejito pues este animal se metió a mi milpa se andaba comiendo mi mazorca y mi estropajo y ahorita anda buscando sal como sabe que ahí le doy sal bueno ya le cerré el paso y espero que ya no se vaya a volver a meter bueno amigos pues ya viste que en el campo también hay incidentes en algunas ocasiones hay cálmate y hay que estar al tiro una buena cerca es bueno ahí pues alguien me desató ese esos alambres por eso que se metió si no él no se hubiera metido tranquilo eh tranquilo voy a intentar acercármelo un poco y verán como como es hey cálmate yo no quiero broncas eh ahora ven es por eso que mejor yo me cubro de este arbolito porque este animal no sabe de bromas va yo me cacha vamos 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 hay venga vamos venga ahora ven que este animal no sabe de bromas viene maca y si me tarugo me cacha vamos 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 Este para allá. Este solamente de aquí. De arriba de los árboles. Voy a intentar acercarme de arriba del árbol. Ahí, cálmate. Tranquilo. Ahora ven. Cómo es desvirioso este animal. Un animal así es peligrosísimo. Es por eso que deben de amarrar sus animales. Están pequeños. Este nunca fue amarrado. Bueno, cuando intentemos atraparlo, ustedes verán cómo se va a soltar. Un animal que es cría de cebu. Vamos. 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 Voy a intentar hacerlo hacia abajo. Vamos. 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 Ya les mostré que en algunas ocasiones, pues, los animalitos también se van sobre las milpas. Hay que tener mucho cuidado. Hay que revisar nuestras cercas. Bueno. Pues, si te agradó el video, no olvides dejar tu like. Recuerda, este es el canal del señor barbudo. Por el momento me despido Cambio y fuera Y hay que domesticar un animal cuando está pequeño Porque después se ponen peligrosos como ese que vaya